Yo escribo con tres dedos, con estos dos y este, tres dedos, nunca jamás he aprendido taquigrafía y escribo mirando al teclado, soy un zoquete y no escribo a mano y con pluma de milagro, ¿qué le vamos a hacer? Nunca he aprendido. Y documento leyendo mucho sobre todo y viajando. Yo siempre digo que yo antes de trasladar al lector a mi aventura, me subo yo en ella, en la máquina del tiempo y recorro en mi propia máquina del tiempo los paisajes y el tiempo que quiero novelar y luego ya embarco en esa máquina al lector. Para mí eso es una novela histórica, una máquina del tiempo. Pasó que quería contar cómo había sido el primer camino de Santiago. En un principio no, no, pensé que lo iba a contar Alana de Coaña, pero cuando me planteaba y quién de esa comitiva va a contar la peripecia, va a escribir el diario de ese primer camino y entonces me encendió la bombilla y dije, Alana, ¿quién sino Alana? Este personaje tan querido por mí que ha vivido toda su vida al lado del rey Castro, que me sirvió para novelar toda la historia del reino de Asturias bajo el gobierno del rey Castro, el reinado del rey Castro. Se me encendió la bombilla y recuperé Alana y estoy muy contenta porque hemos intimado todavía más. Ya éramos muy amigas, con la visiguada nos habíamos tejido una estrecha amistad y ahora hemos intimado más. Cuando escribo ensayo, cuando escribo en el periódico, escribo de lo inmediato, de lo urgente, de lo que está aconteciendo en este momento y para mí es más fácil porque llevo treinta y tantos años haciéndolo, es mi oficio. La novela me da más trabajo, pero en la novela me muestro yo más como soy de verdad, muestro más mis sentimientos, mi intimidad, mi mirada sobre el mundo de plano abierto, no la mirada estrecha sino de plano abierto. Pero yo no creo que sea más auténtica en una cosa o en la otra. Yo soy yo siempre, y si tengo una característica es que soy completamente transparente y completamente frontal, a veces hasta demasiado.